Quisiste tú romperme el corazón Y te falló la estrategia que usaste Sabías bien, siempre te he amado yo Y con mi amiga todo el tiempo te burlaste Lo viendo yo muy bien y cuál fue la razón Estás con otra y de mi amiga te alejaste Yo siempre respeté así su relación Y ahora tú quieres a mí utilizarme Y quieres lastimar al corazón que mucho tiempo a ti te amó No creas tú que a mí me haces un favor Y solamente por vengarte quieras que sea tu ocasión Si piensas que así tú vas a sentirte bien Pues cree, no estás muy mal Yo hace tiempo que ya te dejé de amar Será tu karma y sabrás lo que es llorar Y esta es para ti mi amor No entiendo yo muy bien y cuál fue la razón Estás con otra y de mi amiga te alejaste Si siempre despete así su relación Que ahora tú quieres a mí utilizarme Si quieres lastimar al corazón que mucho tiempo a ti te amó No creas tú que a mí me haces un favor Y solamente por vengarte quieras que sea tu ocasión Si piensas que así tú vas a sentirte bien pues créelo estás muy mal Yo hace tiempo que ya te dejé de amar Será tu karma y sabrás lo que es llorar Será tu karma y sabrás lo que es llorar Será tu karma y sabrás lo que es llorar